Precisamente a Irene Niebla, esta guapísima mujer de Wimar, la escucharemos con ¿Qué quieres que te diga? una pieza que es fruto del talento creativo que tiene Pancho Delgado, un hombre con una sensibilidad exquisita para componer. Lo escuchamos. ¿Qué quieres que te diga ahora que ya es tarde? Si sé que no compartes mi forma de vivir, ya no tiene sentido. Ahora que nos dejamos como desconocidos, nos miramos al coincidir. ¿Qué quieres que te diga si no sé dónde vives, ni el color de tu pelo, ni el olor de tu abril? ¡Menuda tontería! Si ya no estás conmigo, ya no somos ni amigos, no hay más que decir. ¿Qué actitud tan cobarde marcharte de ese modo, huyendo por recodos, cansado de fingir? ¿Qué quieres que te diga si no me quedan fuerzas? ¿Por qué las gasté todas para olvidarte a ti? ¿Qué quieres que te diga ahora que te marchaste? ¿Por qué no te llevaste el odio que hay en mí? ¿Qué actitud tan cobarde? ¿Qué actitud tan cobarde de ese modo, huyendo por recodos, cansado de fingir? ¿Qué quieres que te diga si no me quedan fuerzas? ¿Por qué las gasté todas para olvidarte a ti? ¿Qué quieres que te diga ahora que te marchaste? ¿Por qué no te llevaste el odio que hay en mí? ¿Por qué no te llevaste el odio que hay en mí?